Soy Alex, estamos en el colegio Giltarín de Primero B. Me llamo Mary, me llamo Leire, me llamo Kevin. Somos el equipo Tiburón Estrella. Nuestro mensaje es no contener el mar. Tiramos la basura al contenedor y no al mar. Porque si no los animales se quedan mal y se pueden morir. El contenedor azul sirve para los cartones. El contenedor amarillo es para los plásticos. El contenedor verde es para el vidrio. El contenedor verde y grande sirve para la basura. Ahora, ¿ahora qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.